Hola amigos, hoy os traigo una receta muy fácil, una receta muy sencilla, unas alcachofas rellenas de carne picada y acompañadas de una espectacular salsa holandesa, una receta que os va a encantar recuerda que al final del vídeo os voy a dejar con los ingredientes y ahora vamos a ver cómo se hace para esta receta vamos a necesitar alcachofas, vinagre de vino blanco, carne picada de ternera dos tomates, una cucharada grande de harina, pimienta, una cucharadita pequeña de tomillo, aceite y sal bueno empezamos a poner a cocer abundante agua con una cucharada grande de harina y un buen chorro de vinagre con esto vamos a conseguir que la alcachofa no nos quede negra, echamos un poquito de sal y vamos a partir las alcachofas buena manera de cortar las alcachofas, cortamos las hojas más altas que son las que están más verdes cortamos el tallo y a mano vamos quitando las hojas más verdes hasta llegar a las hojas más tiernas que son las que más claritas están ¿vale? ¿veis? fijaros la diferencia, estas son más claritas y están más oscuras ¿vale? pues cuando las tengamos así cortamos la parte del tallo lo más recto posible y con una cuchara y apretando bien con la mano para que no se nos desmonte la metemos dentro y sin llegar abajo damos unas vueltas y sacamos el interior ¿veis? el interior que bien nos ha quedado pues ahora una vez vaciada lo que hacemos es meterla en la olla que tenemos con el agua, la harina y el vinagre para que no se nos ponga negra ya las tenemos en el agua, vamos a pelar todas y metemos todas mientras que cuecen las alcachofas a fuego casi alto vamos a freír la carne echamos un chorrito de aceite en la sartén agregamos la carne, pimienta, sal y la vamos a freír mientras que se fríe la carne quitamos la piel a un par de tomates y los hacemos trocitos con la carne ya frita, a vuestro gusto vamos a incorporar el tomate picado vamos a añadir un pelín de sal al tomate y vamos a echar la cucharadita de tomillo y lo vamos a freír un par de minutos el tomatito junto con la carne los tomates que estén bien maduros pasados el par de minutos vamos a reservar la carne hasta que nos haga falta media horita después cogemos las alcachofas, pinchamos ya están blanditas así que las vamos a escurrir ponemos un colador y las escurrimos todas un truquito ¿vale? que estén todas boca abajo para que no quede agua en lo que es el interior de la alcachofa ¿vale? así que las escurrimos todas boca abajo tened cuidado que quemaran pues las dejamos que escurran 5 minutitos para la salsa holandesa vamos a necesitar mantequilla, las yemas de los huevos, pimienta 2 cucharadas de zumo de limón y un poquito de sal para hacer la salsa holandesa he echado las 3 yemas en una jarrita una pizca de sal 2 cucharaditas del zumo de limón pimienta negra molida y ahora con la ayuda de una batidora lo vamos a batir unos segundos vale, una vez que esté ligadito he derretido en el microondas la mantequilla y estando templada la vamos a incorporar poco a poco sin dejar de batir ¿vale? vamos a batir a la vez que incorporamos poco a poco la mantequilla vale, pues un minutito después ya la tenemos lista ¿veis? la consistencia de la salsa tiene que ser ni muy espesa ni muy líquida ideal para napar las alcachofas ¿vale? pues vamos a montar el plato colocamos las alcachofas que ya están escurridas rellenamos los agujeritos con la carne picada y el tomate no os de miedo rellenarlos ¿eh? rellenarlos bien cubrimos con un poquito de la salsa holandesa le ponemos una hojita de perejil y a disfrutar del plato amigos es una pasada bueno ¿qué? ¿qué pinta tiene esa salsita? no me digáis que no os apetece mojar en ella bueno, la receta es un espectáculo ya os he dicho muy fácil y la vais a hacer en un periquete así que si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete al canal importante ¡si! enciende las alarmas es importante activa las notificaciones del móvil así que a vez que suba un vídeo te saltará en tu móvil compártelo por tus redes sociales eso se lo he dicho no sé con esta cabeza ya lo he dicho pues eso que lo compartan por mucho por todos los lados por donde puedas y yo me voy a quedar probando las alcachofas así que amigo a vuestra salud espectacular una última cosita si queréis que le dedique un vídeo a alguien o que salude a alguien dejármelo en la caja de comentarios y al final del siguiente vídeo saludaré a la persona que queráis amigos ahora sí hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!